¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en chicos vamos a ver un nuevo episodio de... Se me olvidaba... Dungeon Lord, que para mí es... O sea, el juego base es Dungeon Lord. En el episodio anterior pasamos a esta misión, pero no pudimos, porque tenemos ataques, así que esta vez quería probar de nuevo y tal vez... Entonces estamos acá, vamos a saltarnos creo, no sé si puedo saltar. Ya, me salté todo el inicio. Entonces... Lo primero que me están pidiendo es esto. Ya. Los sabores. Los sabores. Los sabores. Los sabores de las que nos llevan. Los sabores de rabo. Los sabores. Entonces Por lo menos Entonces Voy a tratar de bloquear Todas las entradas Porque Les voy a mostrar Lo que quiero hacer La verdad Porque Entonces Tengo que esperar a que terminen De poner Por así decir La baldosa Pero La verdad La verdad Es bien difícil Así que Lo que voy a hacer Es como Tratar de prepararme Para Cualquier Tipo de ataque La verdad Fíjense que acá Hay otra entrada Entonces No es que tengamos Tampoco mucho terreno Como para poder decir Ok Me defiendo por acá No Tenemos poco terreno Y Ese poco terreno Que tenemos Tenemos que Utilizarlo bien Y El oro Que se va a sacar Solamente Se va a sacar De De Estas Gold Trides Que son Son solamente Entonces Voy a Voy a Voy a intentar Hacer eso O sea Poner puertas Y También Quisiera poner Defensas Se lo juro Entonces Lo que voy a hacer Es Yo creo que voy a sacar Eso No me acuerdo Como Como sacarlo Pero ya no puedo Aparecer No me acuerdo Entonces Necesito Ay Tontera Bueno No importa Que lo ponga Mientras que yo Aquí Voy a poner Las defensas Que quiero poner Pero Fíjense Que Por lo menos Por acá Si se puede Se puede Se puede Seguir Cavando Entonces Ahora les voy a mostrar Un poco más Lo que quiero hacer La verdad que Aún No sé Muy bien Cómo lo voy a repartir Porque no sé Todavía Lo que sí sé Es que Claro Voy a poner Defensas En todos En todos Estos sitios Porque ya Veía anteriormente Cómo funciona Así que No voy a volver A caer En el mismo Tema Entonces Lamentablemente Generé Dos puertas Así que Voy a poner Otra Ahí Ahora Por otro lado Necesito Generar Obviamente Un lugar Donde Nazcan Monstruos Puedan Vivir Puedan Dormir Y pueden Hacer Todo Entonces Por un lado Voy a Primero Yo creo Que voy a Crear Esto Acá No estoy Tan Seguro Cómo Funciona Entonces Construí Eso Como algo Base Luego Aquí Esta zona Que me queda Aquí La voy a Usar Como para Oro Porque En realidad Es muy Pequeña Como para Poder Darle Otro Objetivo La Arena Le voy a Dar Un poco De Espacio Más Grande Definitivamente Esta vez La Última Vez No le Dio Un Espacio Muy Grande Le Dio Un Espacio Pequeño Así Que Le voy A dar Ahora Ese Espacio No Lo Para Para Que Sirve Así Que No No Se Vamos A ver Ahora Comía Voy A recatar Ese Espacio Ok Ya Teniendo Esto Construido Voy A Generar Un Par De Defensas Yo Creo Aunque Estoy Gastando Todo El Oro Me Estoy Gastando En Eso Por Otro Lado Voy Aquí Voy A Hacer Camas La Bueno Pregunta Que Hago Porque La Verdad Que Ahora Por Lo Menos Necesito Por Ahora Necesito Esto Es Una Taberna Digámoslo Así No Es Algo Tan Importante Así Que Ya No Tenemos Oro Es Un Problema Así Que Voy A Mandar A Que Cabe En Esta Mierda Y Y Y No Estoy Tratando De Crear Como Les Digo Lo Básico sin que nos dañe aquí van a dormir las bestias pero esto hay que esperar de aquí tienen que sacar oro estos tipos aún no no lo hacen porque siguen todavía por decir así reclamando las tierras que es como lo que siempre se hace en un principio hoy lo hacen automáticamente voy a esperar a que reclamen porque tienen que obviamente reclamar y tengo que pagarle a los súbditos pero no tengo plata tengo que esperar son ciento el ejército son 180 que va a quedar resistible esos ataques es muchísimo entonces necesito que esto lo terminen rápido la verdad ahí está activo entonces ahí van a generar van a poder ir a sacar oro los tenía inactivos no me había dado cuenta o sea necesito que se que no lo tengo las arcas vacías completamente yo supongo que supongo que ahora ya se van a dedicar a sacar oro fíjense ahí están sacando oro ahora la idea es que más de ellos saquen oro o sea no solamente uno no sé que están haciendo el resto la verdad porque no los veo el resto eso es para entretenerse la verdad o sea deberían de estar ya si es que no queda nada más importante estar sacando oro que es lo que deberían de hacer y todos deberían dedicarse a eso hay recién fíjense mil de oro aquí hay más ya están sacando así que hay que esperar a que saquen es lo único que podemos hacer en este momento que ellos se dediquen a sacar todo el oro posible y no cree el vestuario o sea que es este que es un portal que crea bestias así que voy a esperar a que saquen oro no me queda otra ahora ahora si reforcé las puertas y las entradas a los sitios así cual me conviene pero también necesito crear esto si o si esto es primordial creo yo tengo tres entradas tengo una que es por acá que no la tengo bloqueada fíjense que pueden entrar por acá tranquilamente o sea debería bloquearla y después tengo otra entrada por acá que está bloqueada y tengo otra entrada por acá que también debería bloquearla que bueno tiene una puerta pero no la he bloqueado más que eso no lo voy a ampliar porque no lo necesito la verdad entonces solamente me faltaría por acá estos son para poner como entonces eso es para entrenar la fundición necesito por acá cerrar esto entonces lo que voy a hacer es fíjense que ahí hay otra cosa voy a dejar eso de ahí nomás pero esto acá lo va a sacar yo no sé cuántos caen acá 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 en 71 y acá si tenemos espacio tranquilamente para eso como les digo guardar no voy a tirarme a hacer nada loco por ahora voy a ahorrar algo de plata voy a mejorar mis defensas creo que es lo mejor que puedo hacer voy a construir defensas las necesito con urgencia o sea con mucha urgencia necesito de tener defensas que me puedan ayudar al cuando vengan a atacarme porque van a venir a atacarme entonces probablemente nos pasemos un buen rato haciendo haciendo esta dando un poco resfriado aquí hay algo con unas pastillas para el resfriado entonces ya con eso tengo algo aunque sea que fue lo que no hice en el episodio anterior no me defendí ni puse ninguna nada 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 de nada entonces tiene ese loto cortante que lo que hace es cuando entra alguien a esa zona el loto cortante lo que hace es obviamente cortarlo así así que lo voy a utilizar como una especie de ayuda aquí están entrenando pero yo no sé si estos pueden entrenar acá la verdad si pueden entrenar entonces hay que ser bastante en serio bastante precavido con lo que vamos a usar como defensa porque ya sabemos que eventualmente van a venir y mejor es estar preparado ahora voy a cerrar ahí también entonces entonces ahí empiezan a atacarme después de 20 minutos de partida empiezan a atacarme y fíjense que empiezan por todos lados o sea lo único que tengo que hacer es resistir son 180 ahí vienen fíjense ahora posiblemente también es una buena idea tirarle un par de rayos y matar algunos vamos a ver cómo se comporta también mi defensa no ahora también van por ahí se están matando a mis 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 pequeñines no hay nada que pueda hacer contra eso van a reivindir de todas maneras así que bueno entonces van a entrar por ahí y por acá por lo que estoy viendo o tal vez por allá y por acá no sé pues ahí vienen no están obviamente queriendo destruir eso y tengo acá abajo también más tipos que quieren entrar entonces el de acá claramente me obligan a destruir que el espacio es muy pequeño yo creo que me conviene más un poco romper eso entonces igual me conviene vamos a poner ahí hasta el momento no ha muerto o sea hasta el momento está todo bien no había ningún problema entonces voy a ahí vienen para acá obviamente van a entrar ahora yo pongo mi bandera para llamar a mi ejército obviamente y defender mientras que igual mis torretas atacan y ya sabemos que aquí si es que igual llegan a entrar que esperamos que no sea el caso vamos a vamos a crear más vamos a crear más entonces eso ya lo puedo limpiar por este lado tengo que entrar ahora ellos ya destruyeron todo así que voy a tener que mandar a mi a mi ejército porque no queremos que rompan la muralla porque es cara y la verdad que no me conviene esta es la bandera voy a voy a traer para acá a mi a mi ejército nuevamente bueno eso lo mataba bastante rápido quieren destruirme esta puerta y probablemente me la destruen así que si la van a destruir y me destruyeron la puerta así que solo los hijos de su madre y ahí vienen más no quiero que me destruyen mis defensas verdad por eso es que supuestamente son 180 supuestamente son como les dije 180 y después de eso ya se acaba ahora no se es voy 111 si son 180 entonces deberían deberían de arreglar la puerta por menos aquí les van a tirar cañonazos por ahora voy 122 no vamos a ver y probablemente cree más defensas por acá yo creo igual ya he matado varios ya me pasé el tiempo voy a vamos a esperar vamos a esperar deberían de construir ahí pero se están dedicando solamente a uno me faltan 40 o un poco menos para terminar así así que vamos a terminar el episodio con esto y eso es lo que vamos a hacer como acá tengo mis bestias voy a no voy a construir nada acá son millones fíjense la cantidad o sea no sé si millones pero si hay muchos me faltan solamente 9 criaturas por matar y he tenido varios de ellos me faltan poquísimos 4 me faltan 5 3 o sea ahora me faltarían supuestamente 3 vamos a ver ya completé los 80 está ahora no se me dice impide que el imperio desate el poder del ahuma entonces voy a tener que supongo esperar a que dejen de atacar porque me siguen mandando ejército y yo no sé si van a seguir mandándome tal vez van a seguir mandándome ejército no lo sé así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy la verdad tengo que ver voy a ver qué voy a hacer porque porque necesito claramente avanzar así que eso es lo que voy a hacer voy a empezar a avanzar la verdad así que nada chicos ya los veo pronto ya saben suscríbanse dejarme like comenten bajo el video ya saben también aprenden la campana compartan el canal si realmente lo disfruten y ya los vería en un próximo episodio la verdad voy a antes de irme crear crear una pequeña una pequeña prisión supongo wow un montón de plata tengo ahora tengo un montón de plata así que eso chicos ya los veo pronto cuídense vamos a esperar romper esto la verdad que solo quiero ver es lo último que voy a hacer voy a vamos a ver vamos a ver vamos a ver como mierda esperece chicos bueno no importa así que esto chicos nos vemos pronto un saludo un saludo